Buenos días, o tardes, o quizás noches, depende de la parte donde la que me estén viendo Y pues bien chicos, el video de hoy es un video especial que hace mucho tiempo prometí que lo iba a hacer Pero por razones de tiempo, digamos que no lo pude hacer bien Y el video de que trata, pues básicamente es el tema de la UMC Bien, no sé cuánto tiempo ya pasó, de que, pues, ya me banearon de la UMC Sí, como lo escuchan, me banearon, además, injustamente y cobardemente ¿Por qué? Bueno, creo que ya va para un mes que me sacaron de ese servidor Y a mí, y a mi compañera Sommer, ¿vale chicos? ¿Por qué? La verdad es que al principio todo iba bien, todo iba genial Anito, que yo hice un video incluso hablando del tema, de que la UMC es esto, que la UMC es esto O sea, echándole rosas Pero créanme que hasta el día de hoy me arrepiento demasiado de lo que hice ¿Por qué? En el servidor hay gente muy buena, sí, pero también hay gente que es una manada de hipócritas De resentidos y de inmaduros cobardes que hacen las cosas a las espaldas y no en la cara de las personas ¿Por qué? Resulta que fue un día normal, si los pongo en contexto Yo estaba normal, estaba, de hecho eran altas horas de la noche Yo estaba durmiendo Y mi compañera, mi mejor amiga Sommer, ¿vale? Me escribió un mensaje diciéndome a mí Y yo, ¿qué? Mira lo que pasó Y pues me mostró un tema en el grupo de WhatsApp en el cual yo no estaba en él ¿Por qué? Porque yo no tengo WhatsApp, ¿vale? Entonces no sabía mucho del tema ¿Qué pasó después de esto, muchachos? Resulta que... ¿Cómo les explico? A ver El tema empezó por Tidus, ¿vale? Que aclaro, no tengo nada contra él No sé si él tenga algo contra mí, pero yo contra él no tengo nada Y Zango, ¿vale, muchachos? Pues lo que él les resumió, ¿vale? Porque es que también es mucha mierda lo que se habló Que... a ver, ¿cómo les explico? Zango comentó de que ella tenía un hijo, ¿sí? Y se quería casar con su marido, pero su marido no se quería casar con ella Y después llegaron más rumores, pues eso fue más después De que Zango tampoco quería al niño O sea, yo no... son rumores, digo que son rumores porque no sé si es verdad No estoy aclarando nada, ¿vale? El caso es que, bueno, se amó un mierdero horrible ahí en el grupo De que todo el mundo acuse acá, de que todo el mundo acuse allá Eh... De dos personas que no me acuerdo los nombres Ahora mismo Alejandro L.P. creo que era O Alex Atrain Bueno, no me acuerdo el nombre de estos dos madres Que empezaron a ser unos igualados Machistas Porque los dos empezaron a lanzar a Sommer Los dos se lanzaron contra ella A decirle palabras, a decirle esto, ¿vale? Yo solamente estaba como en plan Ni para aquí ni para allá En la mitad viendo qué pasaba Intentando que las cosas terminaran De buena manera De hecho, en un punto yo dije ¿Será que podemos dejar de hablar de este tema? Incluso pensé en que GameFlips no era justo para él Porque era el grupo de él Y que estas cosas pasen Ay, no le van a agradar o sí Faltal error, ¿por qué? Por la simple razón De que me arrepiento tanto porque era el grupo de él Y él me salió con un mensaje que les mostraré más adelante ¿Vale? Toda la conversación Para que vean O sea, la estaré dejando aquí a ningún lado De estos dos, no sé Para que vean lo que pasó O sea, él dice, bueno, literalmente que Que es el grupo de él Pero que los problemas no le importan O sea, es algo que pasó en tu grupo campeón Es algo que pasó en tu servidor Es algo que gira en torno a tu servidor Con tus administradores y cofundadores Y dices que no te importa Díganme ustedes, chicos ¿Creen que eso es una buena respuesta Del creador del grupo? Yo creo que no Me decepciono mucho Porque puedo decir que yo lo estaba tratando mal Que no sé qué Y yo estaba tratando mal al servidor Más no a él O es que él se llama UMC Sí, el grupo es de él Pero no, lo estoy tratando mal a él Porque si lo estuviera tratando mal a él Diría que lo estaba tratando mal a él Y las cosas no fueron así Bien Después, ¿qué pasó más adelante? Pues, Cheax O bueno, estaré dejando aquí el nombre de usuario del man Me bloqueó así de la nada Sin ningún sentido A las espaldas Como el bigobard de gallina Maricón ¿Qué es? Y ya Así de sencillo fue las cosas Y con eso creyeron Haber solucionado todo Después, un amigo Que no voy a decir quién fue Me empezó a enviar Una captura de las cosas que estaban hablando Justo después de que me sacaron a mí del grupo Diciendo que yo era que los traicionistas decepcioné a ellos Cuando ellos fueron los que me traicionaron Y me decepcionaron a mí Porque me botaron como un perro Como cualquier cosa Así de simples fueron las cosas Y todo por un tema Que tal vez no me incumbiaba a mí Ni le incumbiaba a Sommer Pero que es algo Al hablar del tema Lo hizo público Y todo el mundo tenía que Pues empiezo a opinar Bien Y pues la defensa De Gameflip Si es de este servidor ¿Cuál es cuando ven que las personas Como que piensan por sí solas Lo banean a uno Y lo sacan Así de simple Y pues chicos Les digo solamente Si llegan a agregar a ese grupo Listo Entren Pero cuidado con las personas Porque no todas son las que pintan Dicen que yo los decepcioné a ellos Y a mí muchas personas Que creían mis amigos Me decepcionaron a mí Y yo sé que esas personas Saben quiénes son Y por qué Lo digo Entonces que no se vengan a hacer los locos Cuando vean este video Ni que me vengan a tirar hate Sé que lo van a tirar Y lo van a hacer El mundo es libre Que hablen Que digan Pero que hablen Así de simple A mí A mí los disay Que las malas palabras Me resbalan No me importan Solamente que yo también Tenía que dar mi caso Exponerlo Porque yo estuve Desde adentro del grupo Y sé cómo son las cosas En verdad Así de sencillo Y así de simple Gústele al que le guste Y hay tantas cosas Que puedo decir ahorita Que vi en ese grupo Que tapaban Y les cagaría todo Pero es que yo no vengo Aquí a armar tierra Solamente vengo a exponer El punto de lo que venía a hablar Bien Porque habían cosas Que literalmente No me gustaban Y no me parecían Y pues nada chicos Creo que con esto Queda resumido Básicamente lo que pasó Y mi disgusto Hacia este grupo Y literalmente Lo mejor que me puede haber pasado Fue salirme de un lugar Donde habían una mano De hipócritas Y de personas Que disimulaban ser una cosa Y resultaban ser otra Bien A las personas Que todavía me trato De este grupo Quiero decirles Que el video No va contra ustedes Sino contra ciertas personas En específico Los demás pues En la buena Como decimos acá Y los demás Nada que decir Decepción total De este grupo Y pues disculpen Que lo suba hasta ahora Pero como les digo No había tenido tiempo Tengo cosas Más importantes que hacer Pero pues ya lo hice Bien chicos Y pues nada Espero les haya gustado Este fue mi punto de vista Mi opinión Tómenlo como quieran Como una tiradera Como hate Lo que se les dé la gana Pero lo tenía que hacer Porque tengo voz y voto Y tengo derecho A hacerlo si quiero Bien Así de simple Así que pues Nada chicos Hasta un próximo video Ya saben Comenten Opinen Del caso Bueno o malo Los voy a recibir bien O sea Son reacciones Y comentarios más Eso me viene bien a mi Sean buenos o malos Entonces nada chicos Un fuerte abrazo a todos Dios los bendiga Nos vemos en un próximo video Adiós muchachos Cuídense Dios los bendiga Dios los bendiga